Hablábamos que ya comienzan a flexibilizarse los ingresos a nuestro país, pero ¿qué pasa con las fronteras que tenemos en Río Negro? Ignacio Santos es el titular de Migraciones en la zona de Bariloche y nos atiende muy gentilmente. Ignacio, buenos días, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Sebastián, ¿cómo están? Buen día. Bien, muy buenos días. Primero ya de noviembre, ¿qué es lo que pasa en la región y específicamente en la provincia en cuanto a las fronteras? Bueno, por decisión administrativa de nuestra Dirección Nacional, a partir de hoy quedan habilitados todas las nacionalidades del mundo para poder ingresar a Argentina, siempre y cuando tengan el esquema de vacunación y siempre y cuando ingresen por los corredores seguros. recordemos que esto está sin cusquito únicamente para los aeropuertos metropolitanos, el aeropuerto de Córdoba, el aeropuerto de Salta y pasos fronterizos puntuales, por ejemplo, Cristo Redentor en Mendoza, integración austral en Tierra del Fuego, tenemos también Iguazú, Paso de los Libres y a poquito se van a ir sumando a medida que las provincias vayan pidiendo la apertura y presentando los protocolos. Bien, ¿cómo es la situación con Chile? Ya teníamos contacto también con la gente de migraciones en Neuquén, Río Negro se comporta más o menos de la misma manera, ¿no? Sí, estamos esperando la habilitación de los corredores seguros de Neuquén, del Río Negro y de Chubut. Si bien están presentados los proyectos, están adjuntados toda la documentación para la apertura y la propuesta de los protocolos, esto implica no solamente la aprobación de migraciones, sino del Ministerio de Salud, también tenemos a Aduana, tenemos al Senasa, somos varias patas los que estamos en los pasos y de alguna manera tiene que haber una resolución conjunta que se ve ratificada con un acto administrativo por parte de la Jefatura de Gabinete. Ignacio, un dato no menor al que usted hace referencia, ¿no? Habla de un corredor seguro, habla de Chubut, de Río Negro y también de Neuquén, esta ruta 40 que tiene también varios pasos fronterizos en los que habrá que trabajar de manera conjunta, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros, aparte, tenemos en nuestra región especial atención en el convenio de tránsito que está celebrado con Chile que está vigente hace muchísimos años. En este sentido tenemos que asegurarnos mutuamente el tránsito en principio de mercaderías y de personas que tienen que circular de Chile hacia Chile, pasando por nuestro territorio, y argentinos que van hacia Tierra del Fuego tienen que hacerlo a través de Chile. Entonces, de alguna manera, con Chile está especialmente cuidado y garantizados ciertos tránsitos. Por esto te digo que estamos a la espera de la habilitación de estos pasos fronterizos, por ejemplo, Zamoré, Pino Achado, para el tránsito de personas en general, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en ciudades de fronteras y seguramente, inclusive en el Valle, hay muchos familiares de un lado y del otro lado. Me parece que apuntamos sobre todo a satisfacer esas necesidades. Santos, gracias por su tiempo. Ha sido muy amable. No, gracias Sebastián. Saludos al equipo. Bien, gracias.